Diferencias entre prebiótico y probiótico. Ambos tienen numerosos beneficios para nuestro organismo. Los vamos a encontrar en diversos grupos de alimentos o en suplementos. Te cuento por qué necesitas incorporarlos en tu dieta en el vídeo de hoy. Los probióticos son microorganismos. Los prebióticos son alimentos. La principal diferencia está clara. Los probióticos son los microorganismos vivos y que mejoran las bacterias buenas de nuestro cuerpo. Los vamos a encontrar en yogur, algunos quesos, kombucha, kimchi... Mientras que los probióticos son alimentos casi siempre ricos en fibra y que actúan como nutrientes para la microbiota humana. Están presentes en los granos integrales, las verduras de hoja verde, la cebolla, las alcachofas, el ajo, la soja... Y actúan de manera diferente. Su acción es diferente. Los probióticos, al ser microorganismos vivos, combaten a los nocivos con bactericidas. Sustituyen las bacterias malas por buenas. En cambio, los probióticos son sustancias que promueven el crecimiento de bacterias buenas en nuestro intestino. No quiere decir que sean mejores que los anteriores, sino que la forma de trabajar es distinta. Hay una serie de requisitos para que se les considere como tal. Para que un microorganismo pueda considerarse como probiótico, tiene que cumplir una serie de cosas. Estar testado científicamente, identificarse a nivel científico, género, especie cepa, que sea tolerante en condiciones de envasado y consumo, que resista las condiciones del tubo digestivo y que forme parte de la microbiota, aunque sea de forma pasajera. Y para que un alimento se considere prebiótico, debe de cumplir otra serie de requisitos, que son que sean fermentados por bacterias buenas que sean beneficiosas para nuestra microbiota, que no sea hidrolizado o absorbido por el tracto gastrointestinal y que sea resistente a la acidez gástrica, así como que no se absorba en el intestino delgado y que estimule el crecimiento de las bacterias buenas. Tanto uno como el otro tienen numerosas ventajas para nuestra salud. Y en común tienen que mejoran el tránsito intestinal, que previenen los trastornos del aparato digestivo como digestiones difíciles o colitis, nos ayudan a tratar y prevenir la enfermedad inflamatoria del intestino o el síndrome del intestino irritable. O tratan por ejemplo la dermatitis atópica, así como otros más específicos, pueden tratarnos incluso el acné. Entonces cuándo conviene tomar prebióticos y cuándo probióticos. Se aconseja el uso de probióticos para combatir la diarrea, especialmente las provocadas por virus o bacterias, como por ejemplo puede ser una salmonelosis, para fortalecer tu sistema inmunitario porque nos ayuda a mejorar las defensas y a defendernos mejor de alergias, infecciones o bacterias. O a mejorar por ejemplo la salud del estómago. Los probióticos pueden prevenir infecciones como por ejemplo la que causa la bacteria licobacter pylori o reducir síntomas por ejemplo de alergia. También se usa para prevenir infecciones vaginales urinarias, ya que restauran la flora vaginal y en personas con intolerancia a la lactosa nos van a ayudar a digerirla mejor. En cambio se deben de tomar prebióticos si queremos combatir por ejemplo pues el estreñimiento o mejorar la flora intestinal o disminuir el colesterol ya que reduce la absorción de grasas y hace que no pasen tantas al torrente sanguíneo. O reducir por ejemplo el apetito, al ser alimentos ricos en fibras, sacian más y reducen el hambre. En estado de ansiedad, depresión, los prebióticos están presentes en cereales, frutas, verduras, tienen una acción psicobiótica que actúan reduciendo la ansiedad. Con esto llegamos al final del vídeo, si te ha gustado déjamelo en comentarios y un corazoncito y os veo en Instagram y en TikTok para que podáis ver vídeos más interactivos y más rápidos todos los días con contenido muy interesante sobre salud. ¡Chao!